Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe Colombia, tierra querida, digno de fe y alegría Cantemos, cantemos todos, digno de paz y armonía Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tú solo es una oración y es un canto de la vida Tú solo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe A mí de mí un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis calles y el anís de mis montañas No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno Por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno Por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Colombianos, levanten todos la mano Que vamos a bailar ¡Vamos a apoyar a mujeres! Sí, 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 Colombia Sí, sí, Caribe ¡Colombianízate, colombiano! Yo me llamo cumbia, yo soy la reina ¿Por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Como soy la reina, me hace la corte, un vino, violín Me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy la ranquillera, cartagenera, yo soy de allí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, tierra hermosa donde nací Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y soy colombiana, oh tierra hermosa Quiereme como me estás queriendo, que yo me disfrutaré tu amor Ay hombre, quiereme como me estás queriendo, que yo me disfrutaré tu amor Dale a mi vida tu infierno porque ya no aguanto más un día de sol Dale a mi vida tu infierno porque ya no aguanto más un día de sol Quiero adormecerme entre tu brazo, hazte dueña de mi corazón Ay hombre, quiero adormecerme entre tus brazos, hazte dueña de mi corazón Da la fin a mi fracaso que yo te voy a pagar con mucho amor Da la fin a mi fracaso que yo te voy a pagar con mucho amor Vengo rico como el café de mi pueblo Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño Así, así Vengo rico como el café de Colombia Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño A ti, a ti Maldioca 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 Mira como lo goza Inicio Flores y Patricia Inicio Flores Tú eres mi terroncito de azúcar Tú eres mi bolita de alegría Y hombre Tú eres mi terroncito de azúcar Tú eres mi bolita de alegría Si me das lo que me gusta Yo te voy a regalar el alma mía Así como brilla la ventana Cuando le da los rayos del sol Así como brilla la ventana Cuando le da los rayos del sol De esta forma brilla mi alma Cuando siento que me ventas con pasión De esta forma brilla mi alma Cuando siento que me ventas con pasión Vengo rico como el café de mi pueblo Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño Así, así Vengo rico como el café de Colombia Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño Así, así Vengo rico como el café de mi pueblo Así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño Así, así Vengo rico como el café de Colombia Paraco tira bala, guerrillo tira bala El idioma tira bala, mi gente tira bala Paraco tira bala, guerrillo tira bala El idioma tira bala, mi gente tira bala Y mi machete ya no roce en el monte Y mi machete ya no roce en el monte Que me fiaran una cuarta de plátano Cuando se había visto Que me fiaran una cuarta de plátano Cuando se había visto Paraco tira bala, guerrillo tira bala, mi gente tira bala Paraco tira bala, guerrillo tira bala, guerrillo tira bala Que yo corro con la mía Paraco tira bala, guerrillo tira bala El idioma tira bala, mi gente tira bala Paraco tira bala, guerrillo tira bala El idioma tira bala, mi gente tira bala Y mi machete ya no roce en el monte Y mi machete ya no roce en el monte Y que un canal tan planeando Nos vienen engacuzando Y que un canal tan planeando Nos vienen engacuzando Negros con negros peleando Sin tierra nos están dejando Negros con negros peleando Sin tierra nos están dejando Paraco tira bala, guerrillo tira bala El idioma tira bala, mi gente tira bala Paraco tira bala, guerrillo tira bala El idioma tira bala, mi gente tira bala Que los vieron parillón Que los vieron partanando Que los vieron parillón Que los vieron partanando Como hormigas allí van saliendo, ahí la chuma se está metiendo Como hormigas allí van saliendo, ahí la chuma se está metiendo Paraco tira bala, guerrillo tira bala, el índio tira bala, mi gente tira bala Paraco tira bala, guerrillo tira bala, el índio tira bala, mi gente tira bala Yo tenía mi canoa amarrada en la cabecera Y se vino la creciente, agua abajo se fue y me pesa Y se vino la creciente, agua abajo se fue y me pesa Ay, no señor, ay mi carojita, ay mi piraguita, que la coge el cura El gobernador, digale a Diomedes, que la coge Marquio A la Fiscalía, a Julián Barbita, a Juana la Loca Dígale a Pastrana, a Rosa Meneo, dígale al Senado, ay mi herenciana, que la coge el banco, que la coge el brujo Ay, no señor, ay mi carle al alcalde, que la coge el banco, que la coge el banco, que vaya chirichi Agua, agua, agua Claro que soy yo, ¿quién más? Ay, Ameriquito Ay, sí, señor Ay, Ameriquito Cómo no Ay, Ameriquito Ay, sí, señor Ay, mi carrujita Cómo no Allá viene Delia Ay, la negra cumbia pera Allá viene Delia Ay, la negra cumbia pera Y más atrás el negro Ay, pa' que prendan las velas Y más atrás el negro Ay, pa' que prendan las velas Si quieres vamos a bailar Delia Si quieres vamos a gozar Delia Si quieres vamos a bailar Delia Ay, si quieres vamos a vacilar Delia Si quieres vamos a gozar Delia Ay, Delia Vamos a bailar Delia Al ritmo de mi cumbia Delia Si quieres vamos a vacilar Delia Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar Baila Y chiste Prestan ya la cela Que viene la cumbia espera Ay prestan ya la cela Que viene la cumbia espera Pa' que la vean bailar En esa bonita rueda Pa' que la vean bailar En esa bonita rueda Ay si quieres vamos a bailar Delia Si quieres vamos a gozar Delia Si quieres vamos a bailar Delia Si quieres vamos a parrandear Delia Al ritmo de mi cumbia Delia Ay Delia vamos a gozar Delia Al ritmo de mi cumbia Delia Si quieres vamos a parrandear Delia Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Abran ya la rueda Que ha llegado el cumbia pero Allá abran ya la rueda Allá abran ya la rueda Allá abran ya la rueda Que ha llegado el cumbia pero Pa' que la vean bailar Al son del tambor hilero Pa' que la vean bailar Al son del tambor hilero Ay si quieres vamos a bailar Delia Delia Si quieres vamos a bailar Delia Al ritmo de esta cumbia Delia Ay Delia vamos a bailar Delia Al ritmo de mi cumbia Delia Que yo te invito a gozar Delia Cumbia argentina Con los cumbia Brothers Ahí nomás Hay luz de cumbiamba Informando círculo a los bailadores Llevan espermas prendidas Y hoy en la madrugada Golpes de tambores y un grito alegre Donde bailan la cumbiamba Linda tradición De un folclore alegre Que le da luz y belleza a mi tierra Y esa es la cumbiamba Y muchos la cantan Porque le hace dar la sensación De bailarla Vamos a bailar la cumbia Cumbia colombiana Vamos a gozarla Cumbia colombiana Esa es la cumbia La que yo llevo en el alma Cumbia colombiana Vamos a bailarla Cumbia colombiana Vamos a gozar la cumbia colombiana Y a gozar la cumbia colombiana Y a gozar con la sonora carruseles Y a gozar la cumbia colombiana Y la tradición De un folclore alegre Que le da luz y belleza a mi tierra colombiana Esa es la cumbia colombiana Y a gozar 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 la cumbia colombiana Cumbia, 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 con la sonora de la vida Pa' bailar la cumbia costeña, pa' bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamador y una buena tumbadora Se precisa un acordeón y una buena guacharaca Un buen ron para beber y una buena flautemillo Y un negrito bien sabroso que me grite huepaje, huepaje Huepaje, 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 huepaje Y siguen a cumbia, huepaje Oe, 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 oe Oe, 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 oe ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Y sigue la cumbia! ¡Somola dinamita! ¡Somola dinamita! Mi morena cumbia en vera balancea su dulzor Mi morena cumbia en vera balancea su dulzor ¡Ee, oe, 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 oe! ¡Ee, oe, 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 oe! Yo no quiero tan bonito mejorar a mis aroma Quiero cumbia despacito de mi viajera a Paloma Yo no quiero tan bonito mejorar a mis aroma Quiero cumbia despacito de mi viajera a Paloma Alba y vende su pollera al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia en vera balancea su dulzor Mi morena cumbia en vera balancea su dulzor Cumbia, 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 zapate, cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 zapate, cumbia, baila la cumbia Y vuelve Cuando una mujer coseña Te invita a bailar cumbia Te invita a bailar cumbia Mírala siempre a los ojos Para que así ella te quiera Ay, mírala siempre a los ojos Para que así ella te quiera Y entonces Mírala más No la dejes de mirar Porque pierdes la partida No la dejes de mirar, porque pierdes la partida Y si en el fondo de sus ojos ves un azulito de mar Puedes estar tú seguro, que ella ya te empieza a amar Y entonces, pésala más, pésala más Pésala, pésala, pésala más Pésala más, pésala más Pésala Mario Pésala más, pésala más Pésala, pésala, pésala más Pésala más, pésala más Y si ella te invita a pasear por la playa Y si ella te invita a pasear por la playa Y a romancear bajo de un palmar Con placer en esto Y pronto verás que ella te dará Un arriesgo de besos y así te amará Con placer en eso Y entonces Mírala más Mírala más Mírala más Mírala, mírala, mírala Y entonces Bésala más, bésala más Bésala más, bésala, bésala Bésala más, bésala más Con sabor Bésala más, bésala más Bésala, bésala, bésala Bésala más, bésala más ¡Way, way! ¡Esta es verdad, querida! ¡Es que vaya bien, querida! ¡Baila, mi cumbia! ¡Con los latins! ¡Brodes! ¡Juega, cobarde! ¡Olé, olé! 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 Ahí Empiezo a fuerza de irte para acá Llego a ponte el llama para cantar Empiezo a fuerza de irte para acá Llego a ponte el llama para cantar Y nos vamos a vender Los alberos a puzano Y nos vamos a vender Al continente americano Y la maca, y la maca Y el peyón, y el peyón Se destaca, se destaca Se destaca la nación, se destaca la nación Se destaca la nación, se destaca la nación Y el peyón, y el peyón, y el peyote Kinshene Más hume ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!